Bueno, esto es histórico porque nunca se habían unido las manifestaciones dancísticas de la Mixteca. ¿Cuántas danzas tradicionales existen en la Mixteca que de repente pues no se han dado a conocer? La danza de los enanos, la danza de los colorados, la danza de los moros, la danza de los chilolos, la danza de los santiagueros, muchas danzas tradicionales, la danza de los tecuanes como mostramos hace un momento, la maroma campesina se van a unir en un cerro, en un mirador, en el cual se ha construido una explanada enorme que se llama la suela de la danza, en el que Otiloya, y bueno, en ese cerro, que es un centro ceremonial que ha sido un lugar donde la gente va a realizar una ceremonia, porque es un cerro muy sagrado, ese cerro, se dice, bueno, la leyenda que bajo del cerro hay una serpiente, y bueno, científicamente muchos biólogos nos han comentado que efectivamente, bajo del cerro existen canales de agua, bueno, es un santuario muy importante, en el cual la gente de las comunidades van a llegar, esto va a ser el 18, sábado 18, a partir de las 8 de la mañana, van a llegar las personas a donar su danza, a dar su danza tradicional. Es un gran ejercicio para poder generar comunidad, que creo que nos hace mucha falta en estos momentos, y bueno, vienen 10 municipios del estado de Guerrero, 10 municipios del estado de Oaxaca, y por supuesto, 10 municipios de la región mixteca de Puebla. Es un encuentro cultural, encuentro indígena, encuentro de etnias, pero de danzas tradicionales. Así que los invitamos también para que nos acompañen, es histórico, porque no hemos encontrado ningún festival a nivel nacional, y estamos dejando en Latinoamérica, quien dure más de 12 horas consecutivas de danza. Vamos a empezar a las 8 de la mañana, y vamos a terminar a las 8 de la noche. Son danzas consecutivas, vamos a estar recibiendo danzas, subiendo, bailando, bajando, se va a ir a su comunidad, seguro van a llegar desde un día antes, y bueno, pues los invitamos para que nos acompañen, pueden subir, es completamente gratis, vivir esta gran experiencia de subir al Cerro de la Bona. Así que los invitamos para que nos acompañen al Festival Nacional de la Mixteca, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Unidos, por primera vez.